Hola Norma, hola Juan, ¿cómo están? Muy bien Roberto, espero que estés bien, hola Juan. Hola Norma, hola Roberto, gracias por la oportunidad de compartir otra vez este espacio con ustedes. Yo estoy muy contento y a la vez un poquito triste por lo siguiente. Esto es un proyecto bien interesante de tres episodios sobre tecnología, transparencia y cómo afectan o cómo pueden ser utilizados para luchar contra la corrupción. Y hemos llegado al tercero y último de estos episodios. El primero hablamos de la presentación general de la aplicación Dilo Aquí y también hablamos de servicios públicos en general. En el segundo de los episodios hablamos sobre registros y notarías y bueno, todo lo que está alrededor de registros y notarías. Y hoy vamos a hablar de una particular situación o digamos un tema sumamente importante que es el de la función judicial, el poder judicial, los tribunales y la corrupción. ¿Qué pasa y por qué tan grave esto? El poder judicial, los jueces, son digamos la última barrera con que cuenta una sociedad para poder paralizar los desmanes de lo que se ocurre allí. Porque tú tienes el poder legislativo que crea unas normas que deberían ser lógicas, que deberían tener razón, que deberían ser razonales y racionales. Y esas normas son las que le imponen lo que debe ser el ejecutivo. Porque la gente piensa que el ejecutivo, él se manda a sí mismo. No, él debe cumplir son con las leyes. Y resulta que cuando eso no ocurre, más allá de digamos de los frenos que se pueden poner entre los particulares cuando se viola la ley, está el poder judicial. O sea, poder judicial que también puede ser víctima de este flagelo que es la corrupción. Y la corrupción en el poder judicial no solamente es que un funcionario reciba dinero. No, es la desviación del deber ser de cómo está dispuesto en la norma que lo rige. Puede ser incluso de que, bueno, como tú eres amigo de fulano de tal, te aceptan unos escritos con anterioridad. O en el caso penal, bueno, estas personas como no gozan de la venia de la fiscalía, entonces no los lleva para un traslado. O sea, vemos cómo la corrupción en todo lo que tiene que ver con el poder judicial es grave y se manifiesta de muchísimas maneras. Para que hablemos un poquito sobre esto, me gustaría que empezáramos con norma. Sobre la aplicación Dilo Aquí y esa disposición específica que tiene para formular denuncias en juicios y en tribunales. Gracias, Roberto. La aplicación Dilo Aquí es una herramienta dispuesta por Transparencia Venezuela a la ciudadanía para poder reportar hechos de corrupción. Ya siendo que la persona sea víctima o testigo de estos hechos. En la aplicación existe una lista de áreas de corrupción. Dentro de esas áreas tenemos corrupción en el poder judicial. Lamentablemente la corrupción en el poder judicial no se trata, como dice Roberto, solamente de dinero, sino que además que la consecuencia última es que hemos perdido lo que representa realmente la administración de la justicia. Eso también desmoraliza a las personas porque piensan que no pueden obtener respuesta del último sitio donde ellas van, acuden, precisamente pidiendo lo que ya dije, justicia. Y bueno, es lamentable que la corrupción en Venezuela haya llegado a unos niveles que haya cooptado la independencia del poder judicial. Sobre todo en materia contencioso-administrativo, en materia... No, es que creo que en todas las materias. Inclusive hay reportes terribles de corrupción en el circuito de Lovna, donde se juegan con lo que es el derecho de los niños. Es realmente un tema súper delicado y bueno, quisiera que cuando comentáramos este tema y que además nos dejara una reflexión, más allá del llamado también, de denunciar o reportar estos hechos. En Transparencia Venezuela estamos dispuestos, un equipo de abogados para brindar apoyo, brindar asistencia y acompañamiento jurídico gratuito, sobre todo en estos casos. Hemos recibido denuncias de personas que ya se encuentran detenidas, donde hay retardo procesal que se presume es por corrupción para beneficiar a otras partes o por fines políticos. De verdad que el abanico de las denuncias de corrupción judicial o de corrupciones tribunales es bastante amplio. Y como dije ya, las consecuencias son devastadoras. Me gusta siempre iniciar contigo algunas reflexiones porque Juan luego las analiza desde, digamos, una óptica de gobierno abierto. Por supuesto, cuando hablamos de gobierno la gente pensará que es el ejecutivo, pero yo cuando hablamos aquí de gobierno estamos hablando de función pública en general. Ok, pues entonces me gustaría, Juan, que habláramos un poco de cómo la idea de gobierno abierto pudiera corresponderse con estas políticas a proponerlas en la función judicial. Claro que sí, Roberto. Fíjense, yo empiezo diciendo que la crisis en el sistema judicial es innegable hoy en día. Y si algo está claro es que la crisis en el sistema judicial viola derechos humanos. Pero nos hemos referido y yo he hecho referencia en los dos capítulos anteriores, en nuestras dos conversaciones anteriores, a gobiernos abiertos, que en esencia nace para la función del ejecutivo. Pero hoy en día el esquema de gobierno abierto ha traspasado la función del ejecutivo, del presidente de la república y los ministerios, de los gobernadores de los estados y de los alcaldes en los municipios. Ha traspasado a esa idea del gobierno como función ejecutiva y hablamos hoy en día de un estado abierto. ¿Qué implica? Que los elementos de transparencia y rendición de cuentas, el elemento de innovación tecnológica y datos abiertos, los controles contra la corrupción y por último la participación y la colaboración de la ciudadanía para satisfacer y resolver políticas públicas y necesidades del ciudadano, traspasan a otros poderes, como es el legislativo, las asambleas nacionales, el parlamento, como es el sistema judicial. En nuestro país además los otros dos poderes públicos que no son los tradicionales. Pero también quiero referirme con esto que un estado abierto establece que los sistemas judiciales, los poderes judiciales, tienen que rendir cuentas y ser transparentes. Y no nos estamos refiriendo, damos acceso a través de una página web a todos los juicios de todas las personas y conocer los detalles. Pero el nombramiento de los jueces, quiénes son y cómo son los concursos, el presupuesto que manejan y cómo se distribuye, cuáles son las sedes judiciales, cuáles tribunales están funcionando y cuáles no, por qué razón hay tribunales que no estén funcionando, cuántos casos se reciben, se tramitan y se deciden, eso es muy importante. Y en fin, todo lo que tiene que ver con una rendición de cuentas permanente y periódica. Quiero decir, no una vez al año en un acto público que se diga el año pasado pasó esto, esto, sino que los ciudadanos podamos tener realmente una rendición de cuentas sobre la cual podamos ejercer control. Pero además, el sistema judicial necesita hoy en día apoyarse en innovación tecnológica. Tenemos grandes dificultades en el país con las innovaciones tecnológicas porque tenemos lamentablemente grandes dificultades para acceder a electricidad. pero hoy en día hay que apoyarse en plataformas tecnológicas para que la función judicial pueda ser más rápida y pueda ser mejor y pueda tener mejor acceso al ciudadano. La participación, la interacción entre el gobierno y la ciudadanía y que las políticas públicas se puedan definir en función de las consultas que se le hagan al ciudadano. Hablábamos la vez anterior cuán valioso puede ser que las notarías y los registros puedan tener una encuesta de satisfacción de la prestación del servicio. Bueno, cuán útil en el caso del Poder Judicial para que permita a las autoridades tomar decisiones y erradicar focos de corrupción. Es muy importante eliminar los incentivos de corrupción que son tan perversos. Hoy en día los incentivos que existen para que todo el sistema judicial caiga en corrupción son muy grandes y por eso es que es importante que las políticas públicas se decidan, se tomen, se tengan en cuenta la participación y la colaboración del ciudadano. Y por último, este cuarto elemento del gobierno abierto que podemos llevar ahora a estados abiertos y a un poder judicial abierto tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Que existan mecanismos certeros, procedimientos establecidos que eliminen esos focos, pero también canales que permitan denunciar, atender, proteger al denunciante y a la víctima y sobre todo dar respuesta a estas denuncias de corrupción. En efecto, es así. Y con tu exposición, recordaba la referencia que hacíamos en el capítulo anterior, en la sesión anterior, sobre, así como está el funcionario de registro de notarías, el funcionario judicial. Yo, bueno, quienes me conocen y desde mi época estudiante saben que mis antecedentes, incluso familiares, mi papá estuvo siempre en la función, o sea, en la función pública, él fue amanuense durante sus años de estudiante y luego el libre ejercicio, pero yo siempre he estado muy vinculado con el litigio, principalmente civil. Y uno ha visto cómo incluso las condiciones físicas de los tribunales en los años 70, 80 y 90 eran incluso mejores que las actuales. Y no estoy hablando para uno que era, digamos, el abogado que va y asiste a la sede de los tribunales. Estamos hablando de los funcionarios. Porque una situación material, la sede de un tribunal, que no sea propicia para la función, para la comodidad y que no tenga riesgos. El funcionario, mira, por supuesto es una puerta abierta a cualquier cantidad de hechos corrompentes y por supuesto eso se presta para otras consecuencias mayores. Entonces, hablábamos y me gustaría también, Norma, que reflexionáramos un poquito sobre, así como esa plataforma está dispuesta para que el usuario, sea el que formule la denuncia, la observación o la advertencia, no está cerrada para que aquellas personas que trabajan dentro del sistema judicial que han visto afectada su calidad de vida. Porque, mira, que yo he conocido muchísimos funcionarios judiciales, amanuenses. Es más, en la época de estudiante, qué sabroso era el compartir así y uno sabía que tenían caja de ahorro, que tenían servicio de medicinas. ¿Dónde está eso ahorita? Entonces, esa condición en la cual está el funcionario judicial ahora, por supuesto, lo pone en una condición de que si está en un momento de apremio, va a caer en situaciones de corrupción. Y volvemos, la línea entre ser víctima, victimario y cómplice es muy difusa. Entonces, por eso es que hay que tener mayor información de todo lo que tenga que ver con la función. No estamos hablando aquí de derecho procesal ni de lapso. No, no. Estamos hablando de la función en general. Ya haremos otros estudios sobre si el procedimiento, que si es oral, que si es escrito. No, no. Vámonos a lo macro. Cuéntanos un poquito sobre eso, de quiénes deberíamos o qué campaña deberíamos emprender y cuáles son los elementos de esa campaña para tener una fotografía, más que una fotografía, una película de la situación del Poder Judicial. Primero, como tú dices, las condiciones en que laboran los funcionarios judiciales no son las más cómodas. Señalábamos en el capítulo anterior que las personas que trabajan en los archivos de los registros de notarías tienen, ven afectadas su salud. Lo mismo pasa con los archivos de los tribunales. La mayoría de las personas que trabajan dentro de esos archivos tienen infecciones respiratorias por hongos porque ahí no se hace mantenimiento. Una vez al año, si acaso, se le hace mantenimiento a las alfombras de los tribunales los que todavía tienen alfombras. Muchas de las sedes judiciales no tienen aires acondicionados, no cuentan con internet. Otra hora los jueces colocaban de su dinero para poner de repente un servicio de internet porque no se contaban en los edificios con este servicio o estaban. Las computadoras con las que trabajan son computadoras obsoletas. De verdad que las condiciones en las que trabajan son bastante, o sea, trabajan con las unidades. Entonces, una campaña como que de atacar al funcionario pues realmente no nos sirve. No nos sirve porque también queremos que el funcionario sea parte de la denuncia contra la corrupción porque es el funcionario el que puede ver si otro, si su compañero o inclusive su superior está realizando un acto de corrupción, ya sea vendiendo sentencias, solicitando más dinero, dinero para un traslado. Explícame eso, ¿qué es vender la sentencia? No entiendo qué es eso. Bueno, eso lo hacen en los tribunales. Yo creo que ocurre. Algunos jueces inescrupulosos pues venden los fallos a favor de la persona que les esté pagando. Además de, bueno, existe el miedo también del abogado litigante de denunciar a los jueces porque entonces al momento que el abogado denuncia a los jueces ya sea en la jurisdicción penal o ya sea por inspectoría de tribunales ya el abogado está fichado, ya el abogado tiene todos esos juicios congelados en el archivo. O sea, esto lo digo con propiedad en el sentido de que yo trabajé ocho años en el Poder Judicial yo sé lo que comentan los abogados, yo vi el detenidor del Poder Judicial yo entré en el 2006 y salí en el 2013 y de verdad yo noté el deterioro de lo que era función pública de hecho no existe carrera judicial el 98% de los jueces son jueces provisorios así que esto permite que no exista una total independencia o imparcialidad del juez a la hora de tomar una decisión. De verdad que la situación es bien compleja y el llamado es a los funcionarios a que también se sumen a que utilicen esta herramienta si tienen miedo a represalias a que hagan un reporte del acto de corrupción del que fueron testigos de manera completamente anónima para señalar el juzgado el número del juzgado el lugar el hecho completo esto si se puede pues se pone la denuncia y si no se puede poner la denuncia pues son hechos que además de visibilizar nosotros podemos plantear propuestas de políticas públicas de hecho tenemos un estudio que es el estudio de Jocely donde tenemos recomendaciones al poder judicial en materia de corrupción y de integridad judicial Mira antes de pasar a algo que quiero comentarle específicamente y conversarlo con Juan me gusta muchísimo esa referencia personal que hiciste de que en ese digamos es que ocho años es corto tiempo dependiendo para qué lo vemos o muy largo porque ocho años tú pudieras decir que es larguísimo pero es que no debería haber sido lo suficiente como para el deterioro tan evidente que hay hay muchísimas muchísimas actividades de las cuales yo he tenido oportunidad de ver más que todo más que participar activamente de ver de cómo qué hacer con el poder judicial en Venezuela por supuesto los concursos son unos este de la preparación a mí me consta a mí me consta porque me ha tocado tanto dar clases como compartir y como abogado de que tenemos funcionarios a uno hay escribientes hay secretarios hay jueces pero mira de una calidad profesional insuperable o sea sabemos que es así pero tú puedes tener el mejor juez los mejores pero si no les tienes las condiciones materiales tampoco vas a brindar una una oportunidad como esta y yo creo que en el caso específico de transparencia y con este desarrollo de esta aplicación por supuesto tienes una entrada aparte pero esto tiene que exponerse y estar presente en todas y cada una no sé si a modo de un breve mensaje una infografía que se le pase a todos a todas las actividades donde se habla de recuperar el poder judicial ¿por qué? porque esa radiografía va a ser necesaria más allá de la operación específica de las credenciales para ingresar de los ascensos etcétera la radiografía general entonces yo creo que es esencial de que todas y cada una de las personas incluso cuando estén participando en actividades no en esta específica que estamos haciendo digamos de la aplicación pero sí por ejemplo en materia alumna que mientras están viendo así como están viendo en este momento nuestra nuestra actuación estén bajando de una vez la aplicación y ahí te vas a estar acordando de tal o tal o cual situación que se haga incluso de manera anónima ¿para qué? para que esa radiografía cuente con los mayores detalles posibles para saber cómo abordar la situación de mejor manera Juan ¿qué? ¿cómo abordamos entonces esto con la complejidad que tiene? porque no solamente vamos a hablar del funcionario son muchísimas cosas y a veces la corrupción viene no por el funcionario judicial sino por otros ajenos al judicial y es que el funcionario también es víctima de la crisis del sistema así como lo somos los ciudadanos el funcionario también es víctima de esa crisis empecemos diciendo que la corrupción en el país es una gran corrupción que involucra a las altas esferas del poder y eso implica que hablar de este tema tengamos que tener siempre presente que necesitamos enfocarlo desde muchos aspectos la corrupción es una de las causas de la crisis de este sistema bien lo decía Norma bien lo decías tú Roberto y eso es parte de la crisis pero además de esa crisis para atacar esa crisis hay que eliminar los incentivos y Norma lo decía muy bien porque la independencia del poder judicial tiene que ser tiene que existir no solo en el papel y en la ley sino en la práctica en la aplicación real esa independencia que implica que los nombramientos de los jueces puedan garantizar que las decisiones se tomen de manera correcta sin presión con libertad de conciencia que además las condiciones de los funcionarios públicos tanto físicas como sus sueldos y salarios puedan permitirles hacer un trabajo de calidad sin tener que estar preocupados por cómo rajuño aquí para poder llevar la comida a la casa pero también los ciudadanos que es la tercera pata de la lucha contra la corrupción es decir las autoridades los funcionarios o el personal del poder judicial también los ciudadanos tenemos que luchar contra la corrupción y es muy difícil porque a lo mejor en algunos casos judiciales bueno lo que está en juego no es la libertad de una persona pero en algunos casos sí y eso hace que ese papel de víctima y de cómplice sea muy difícil definir pero siempre tenemos que insistir y tenemos que luchar contra eso rechazando los actos de corrupción pequeños grandes a cualquier escala y que tenemos que además exigirle a los gobernantes a los gobiernos a las autoridades públicas que tengan mecanismos reales de lucha contra la corrupción que la lucha contra la corrupción sea una política de estado hablábamos de el término gobierno abierto como ha traspasado a ser un gobierno un estado abierto de ser un gobierno a un estado abierto bueno también las políticas públicas tienen que ser abiertas y transparentes y los ciudadanos tenemos que participar articuladamente como organizaciones de la sociedad civil o individualmente como tú yo como los que nos están viendo porque aquí lo que es muy importante y con esto termino es entender que la lucha contra la corrupción es necesaria que si queremos transformar el país al país que queremos que merecemos un país que no viole derechos humanos un estado que sea garante y defensor de los derechos humanos con un sistema judicial que defienda y propicie el beneficio colectivo a través de la de la justicia tenemos que entonces luchar todos para obtenerlo mira antes de pasar a unas reflexiones ya finales para ir cerrando me gustaría también advertir o digamos así como estar claros de que así como la idea de gobierno abierto trasciende la idea de ejecutivo al estado general cuando hablamos de la función judicial o poder judicial no nos quedemos nada más en lo que es la parte de los digamos los tribunales como tal también entra el ministerio público veámoslo en una toma mucho más amplia en todos aquellos elementos y agentes que intervienen en mayor o menor grado en la función judicial tienes peritos tienes expertos tienes en la parte penal digamos todo lo que es la custodia o sea funcionarios policiales todo lo que tenga íntimamente relacionado con la administración de justicia correcto este es así ok porque como no lo habíamos mencionado no no vayan a pensar bueno que no no sí también estamos hablando en la parte digamos penal que es donde más evidente la la actuación del ministerio público entra dentro de esta idea que estamos hablando de esa apertura de esa transparencia que es necesaria hay otro tema hay otro tema pero ese sí no nos va a dar tiempo de abrirlo y cuidado si no no es una invitación a que hagamos en otra oportunidad otros episodios que es también el de la el de la tecnología y el expediente digital porque bien señalaba norma de las condiciones tan deplorables en las cuales se encuentra el archivo con lo importante que es para para la toma de una decisión el archivo judicial y aquí tenemos elementos de y tengo unos profesores espectaculares en materia de firma digital documentos el expediente digital lo que hemos hablado como lo que pretende instaurarse ahorita que se llama el despacho virtual pero que ha terminado siendo otra forma más de atropello y de retraso en lo que es el proceso en general estoy ahorita en una fase de investigación sobre eso sobre el proceso digital como algo superior a la idea de proceso escrito y oral entonces pudiéramos desarrollarlo en cuanto a la garantía de transparencia que te dan este tipo de de tecnologías y que no van muy divorciadas a esto que tú nos has presentado que es una maravilla que es la la plataforma y la aplicación de Dilo Aquí entonces ya y como ha sido usual en estos episodios vamos a terminar ya yo dije digamos la parte final mía y con Juan y cerramos con Norma Juan Transparencia de Venezuela ha desarrollado desde hace más de 15 años herramientas para luchar contra la corrupción hemos hablado en estos tres episodios de lo importante que es luchar contra la corrupción para defender nuestros derechos humanos y para mejorar nuestra calidad de vida y como la lucha contra la corrupción no solo depende de los ciudadanos sino también involucra a los servidores públicos y a las autoridades que tienen que tomar decisiones en esta materia así que en ese sentido tenemos que seguir avanzando en la construcción de un país libre de corrupción yo quiero antes de despedirme de dejarles a disposición en nuestra página web transparencia.org.be toda la información que nosotros hemos desarrollado todas las investigaciones todos los manuales todo el aporte que Transparencia Venezuela da a la reconstrucción de un país libre de corrupción transparencia.org.be y en nuestras redes sociales arroba no más guiso me gusta eso me gusta eso de no más guiso no lo habíamos mencionado y si de verdad eso es una campaña muy pero muy fuerte y yo creo que hay que potenciarla Norma gracias Roberto y bueno efectivamente cierro una vez más con el llamado a la ciudadanía y a los servidores públicos para que utilicen la aplicación Dilo Aquí y realicen reportes de hechos de corrupción de los cuales hayan sido víctimas o testigos puede ser un reporte de manera anónima nosotros en Transparencia Venezuela garantizamos la confidencialidad y resguardamos la identidad del denunciante si no pueden acceder a la plataforma o a nuestra aplicación Dilo Aquí pues pueden denunciar o hacer el reporte a través del número 0424-198-1060 y a través del correo electrónico denuncia arroba transparencia punto org punto ve allí está dispuesto para ustedes un equipo de abogados que los apoyará y les brindará asesoría y acompañamiento jurídico gratuito como dijo Juan bueno en este en este capítulo nosotros hablamos sobre la corrupción en el poder judicial y efectivamente la corrupción en este en este campo pues evidencia también la violación o sea la relación que existe entre la corrupción y la violación de derechos humanos norma Juan me toca a mí a pesar de que digamos formalmente cerró norma esta clausura digamos y este cierre lo hago a modo personal Roberto respecto respecto y hacia ustedes dos Juan y Norma estoy muy agradecido que hayan digamos aceptado conversar abiertamente sobre estos temas que nada fáciles son vemos como no podemos verlo tampoco que existe un choque y un enfrentamiento entre entre funcionario y ciudad y ciudadano porque vemos que es más complejo aún el funcionario muchas veces es tan o más víctima del ciudadano porque tiene una presión permanente al ciudadano a lo mejor en una notaría en el servicio público fue algo muy puntual y bueno cayó allí y tuvo que pagar y bueno digamos que resolvió pero el funcionario está allí todos los días y cada día él ha sido testigo cómo ha habido disminuyendo su calidad de vida y cómo lo han ido empujando a situaciones en las cuales no ha conseguido otra forma que ocurrir ante estos hechos y muchas de esas cosas no son azarosas sino totalmente intencionales por eso la importancia de la denuncia por eso la importancia de destacar los hechos que pudieran abrir la puerta a la corrupción de más está agradecerles a ustedes dos pero también a transparencia en todas las personas que han brindado su aporte en la parte tecnológica en la parte jurídica en la parte administrativa en la parte de los medios ustedes tienen otros proyectos a uno el de verificación de información si es verdadera o no hay que luchar contra contra estos fenómenos que más bien son unos síndromes como el de las fake news y las deep fake que atrasan tanto el avance de una sociedad y más cuando tiene poca vocación democrática entonces yo quiero felicitarlos a ustedes porque yo sé que hacer un tiempo para grabar esto para comentarlo para preparar el material este va mucho más allá de sus funciones originales y yo creo que este debemos agradecerlo y yo sé que muchas de las personas que lo verán así lo saben y así lo agradecerán Juan Norma esta es su casa cuando quieran un tema que podamos hablar bienvenidos gracias Roberto gracias a ti Roberto por esta participación la verdad agradezco infinitamente la posibilidad que Norma y yo hayamos compartido este espacio contigo quiero agradecer el trabajo que realizas el compromiso por la lucha a favor de la justicia y así como te agradezco a ti le pido a todos los que nos vean que esta lucha la emprendemos además divulgando la información preparándonos y capacitándonos utilizando la aplicación de lo aquí pero también capacitándonos y para eso tenemos un campus online una plataforma de capacitación en la web que se llama campustransparencia.com pueden entrar ahí y revisar nuestra oferta académica porque los ciudadanos tenemos que divulgar este tipo de contenido aprovechar los espacios como este para tener intercambio de información pero además salir a nuestras casas a nuestros lugares de trabajo y conversar de lo que hemos visto aquí y capacitarnos y prepararnos en cuanto sea posible muchísimas gracias a ti Roberto y a todos los que nos ven gracias Norma por este espacio compartido contigo chao y hasta una próxima chao y a todos y a todos y a todos y a todos